Yo estoy free de enero en New York, los dos mis me quieren como el mayor Antes me tiraban fango, ahora pa' los shows me tiran con ropa interior Cada vez que tiro un disco tú sabes que siempre va a ser mejor que el anterior 50.000 en Bottega, Veneta, Chanel, Louboutin, Valencia, Gadiol 4-2-2-2-AP, Young-Wish nigga como Mbappé Young-Wish nigga, mírame el pate Young-Wish nigga, buscándome un check Carre, foren y no estés No soy de Medagio, pero estoy blessed Rock 42 y no es de sex GLS, UVA, yeah 4-2-2-AP, Young-Wish nigga como Mbappé Young-Wish nigga, mírame el pate Young-Wish nigga, buscándome un check Carre, foren y no estés No soy de Medagio, pero estoy blessed Rock 42 y no es de sex GLS, UVA, yeah Volado en el G5, esto es Louis Vino, Levi Duro en España como un Ibai, tomando titanes como Capitán Levi Yo tengo esa grasa arriba, no los veo danse el libro ahí, like Young-Wish nigga, D.Y. No confío en nadie, sobró mi mind, yeah Tengo a Biden en la muñeca, esta roble está de presidencial Ven a mi madre en la calle, le dicen sol maría, guau ese niño especial Ella se pasa a veces, pero sabe que solamente le hablan a real Y aunque hace campo jugando par de hoyos con Mateo, estoy tirando papá Él está cabrón como Dios, me cuida cuando lo que hago es pecar Pero él conoce mi corazón, estamos caro cristal Hablan de mí y no saben de mí, no me va a afectar Si llevan como tres años diciendo que van a apretar Cuatro doli, dos ap, Young-Wish nigga como Mbappé Young-Wish nigga, mírame el pastel Young-Wish nigga, buscándome un check Carre, foren y no estés, no soy de medallo, pero estoy blessed Block 42 y no es de sex, GLS UBJ Cuatro doli, dos ap, Young-Wish nigga como Mbappé Young-Wish nigga, mírame el pastel Young-Wish nigga, buscándome un check Carre, foren y no estés, no soy de medallo, pero estoy blessed Block 42 y no es de sex, GLS UBJ Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil